¿Cuál es la herramienta que permite al final? La herramienta lo que permite al final es que se logra un ranking, una clasificación de los distintos barrios en función de sus necesidades. Es decir, si identificamos gracias a la herramienta que se considera que un barrio tiene una situación especial de vulnerabilidad o tiene un desarrollo inferior al resto de la ciudad por cuestiones que tienen que ver con el desempleo o con, por ejemplo, la educación, evidentemente va a aparecer en los primeros puestos del ranking. Lo que permite la herramienta al final es, cuando tengo que repartir el dinero del Fondo de Reequilibrio Territorial, saber a quién tengo que darle más, quién tiene prioridad y quién tiene menos prioridad. Siempre se ha tenido la sensación de que la parte sur de Madrid estaba más desfavorecida y efectivamente se confirma, aunque también hay núcleos desfavorecidos, dentro de algunos distritos que están muy bien económicamente, hay barrios concretos que tienen una situación bastante peor que el resto del distrito, es decir, hay grandes diferencias. Al final hemos encontrado relación entre eso y fundamentalmente la tasa de desempleo y también la tasa educativa. A mayor nivel educativo encontramos que el barrio se encontrará en una situación mejor. La novedad más importante es la capacidad que tiene la herramienta para fusionar opiniones de distintas personas. Hemos utilizado una tecnología que ya es conocida, que es el análisis jerárquico, pero la hemos aplicado a un entorno donde habitualmente no se suele aplicar, que son las decisiones políticas. Este es un primer prototipo donde lo que se ha querido es demostrar que se puede utilizar esta tecnología para llevar a cabo esta tarea. Realmente el futuro a lo que nos llevaría es a poder integrar millones de opiniones. Es ahí donde estaría realmente la fuerza o la potencia de esta tecnología. Esta herramienta se va a aplicar a nivel municipal, en cualquier otro municipio, a nivel provincial, a nivel de comunidad autónoma, a nivel nacional, siempre y cuando se arruinan una serie de requisitos. Que la toma de decisión tenga una importante carga técnica y siempre y cuando quiera el decisor que participen los afectados y los expertos. Que nosotros sepamos, a nivel no solo del Ayuntamiento de Madrid, sino a nivel municipal, en el caso de España, no se había utilizado nunca este tipo de desarrollos tecnológicos. Tenemos conocimiento de lo que otras ciudades del mundo sí se ha usado para situaciones similares de subdesarrollo urbano o para mejorar ciertas zonas de las ciudades.